Buenos días, buenas tardes, buenas noches amigos de Youtube, amigos míos, aquí estamos un día más con vosotros, ya ven, con una moneda de 50 centavos. Antes voy a agradecer el apoyo que me estáis dando en Youtube, mandaros un abrazo, espero que estéis bien. Bueno, ahora vamos a comenzar con esta bonita moneda, con el error de sobrecargado alrededor del canto. Ya ves que se funde aquí con las estrellas, se va saliendo por aquí alrededor del canto una sobrecarga. Aventar un poquito que se vea mejor ahí. Ya ven, del 2005, voy a dar la vuelta que la veáis por la otra cara. Bueno, como verán, por aquí también está, ya veis alrededor del canto como va sobrecargada. Se mistura con Brasil, con las letras de Brasil se va misturando. Bueno, ya ven, ahí vos la voy a dejar, voy a dejar ahí donde Brasil que se vea mejor. Y vamos a pasar a por otra cosa, ven. Sobrecargada alrededor del canto. Vamos a por otra moneda, ven. Vamos a pasar. Gracias.